Mi nombre es Ricardo Torres y el platillo que vamos a preparar hoy es un chile tibio relleno de camarones con vinagreta de cilantro. Vamos a elaborar nuestra vinagreta para marinar la cebolla. Tenemos vinagre, aceite, sal y pimienta. Ahora, vaciamos nuestra porción de cebolla morada fileteada a un tazón y lo único que vamos a hacer es dejar que repose por espacio de 30 minutos. En segundo lugar, vamos a hacer una vinagreta de cilantro con la que vamos a colocar un espejo en nuestro plato. Ya vaciamos a la licuadora vinagre, cilantro y estamos agregando aceite de oliva. Nuestra vinagreta tiene que quedar de un color verde vivo. Ya tenemos ligeramente caliente nuestro sartén. Subimos la temperatura, agregamos aceite. Primeramente vamos a agregar cebolla, quizás subamos un poco la temperatura para que nos dé una caramelización nuestra cebolla. Podemos agregar un poco de ajo picado. Y a continuación vamos a agregar nuestro tomate. Esta preparación al camarón le va a dar una humedad y un sabor característico. Y complementado o en contraste con nuestra vinagreta, nos dan unos sabores muy, muy completos. Ya que comienza a suavizarse, vamos a colocar sal y pimienta. Ya ha sazonado nuestra primera parte de los vegetales y con suficiente temperatura vamos a agregar el camarón. Cuando tenemos un camarón cocido, no es necesario exponer demasiado tiempo a la temperatura. En este punto conviene probarlo. Muchas de nuestras recetas dicen rectificar el sazón. Este es el momento adecuado. Y como en este momento nosotros ya tenemos preparado un chile limpio, abrimos, quitamos semillas y entonces podemos proceder a rellenar nuestro chile. Así directamente del sartén. Es un chile tibio porque nuestra preparación está caliente, pero lo vamos a servir con una vinagreta fría. Luce mucho más esta pigmentación. Colocamos el chile al centro del platillo. Nuestras cebollas que preparamos en un principio, las colocamos sobre el chile. Y luego tomamos nuestra vinagreta. Y vamos a decorar de esta manera. Por último, colocamos una punta fresca de cilantro. Y tenemos nuestro platillo listo. A disfrutarlo. Y tenemos nuestro platillo listo.